A través de una nueva herramienta virtual, el sector Hacienda de la Ciudad busca que pagar deudas de años anteriores sea más rápido. Ingresando a nuestra página web haciendabogotá.gov.co es posible, haciéndole clic en el botón consulta y paga años anteriores, encontrar los recibos de pago para estas obligaciones de vehículos y de predial. Este beneficio finaliza el 30 de junio de este año, lo que representa para la ciudad un recaudo de más de 264 mil millones de pesos. Estas obligaciones ya están calculadas con el descuento del 50% en intereses y ahí mismo también es posible pagarlas, cancelarlas directamente. Estrategia que viene siendo implementada desde el mes de marzo, buscando evitar que los contribuyentes sean estafados por receptores ilegales de dinero. Este botón, además de ser un mecanismo de consulta y pago, también es una vía efectiva para verificar si un contribuyente tiene o no deudas con la administración y evitar ser víctima de personas inescrupulosas que suplantan a la entidad y que le solicitan sumas de dinero. Hasta el momento, 150 mil contribuyentes se han puesto al día a través de esta iniciativa. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!